¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? La reacción de accidentes, el viernes. Venga para acá, no te pregunten. ¿Listo? Ok. ¿Predición? ¿De qué? Prevención de accidentes, el viernes y el viernes. ¿Ya se ha seguido? No, pero no. No, pero no. Prevención de accidentes, el viernes y seguridad. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? Bueno. Ok, entran Sí, ya no volteas al techo ¿Qué suceden los vichos ojos blancos? Estaba viendo la grabación y no fue varias veces Ok, va 5, 4, 3, 2 ¿Qué tal? Buenas tardes Televidentes de Yo Amo a Inbar Un día más Segundo Segundo programa Que iniciamos hoy De Matucha de Transmisión De Centrano de Represión Esperemos que el día del programa de ayer Vaya sido desfavrado Que les haya Casi que está debido Que vayan a tener tomado algo De los que trabajan en PNM Que fue el tema del 9-1-1 ¿Cómo afirmar? Porque muchos teníamos la impresión ¿Cómo funcionaba el 9-1? Si ustedes hayan salido De ayer que La paramédico Enfermera Mari Rojo Les haya tratado Esta impresión El día de hoy Tenemos una nueva Compañera Que acompaña Comandante de Uruguay Buenas tardes Nuestra Jepa de Capacitación Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Y Nuestra TUM Y licenciada En salud pública Mi nombre es Alexandra De Llama Y vamos a tomarles Y a darles el tema De prevención de accidentes Sociales O que es el conjunto de acciones Encaminadas a prevenir Más ¿No? Pero eso es todo así Y así como documenta Alexa Tenemos el tema De lo que es La prevención de accidentes Sabemos que Tarímbago Está al borde De De la carretera Y por ello Tenemos muchos accidentes Y hay que saber Cómo Cómo prevenirlo ¿No? Puedes En Prensar nuestro vehículo Pero bueno Ella va a ser la encargada De De darnos el tema Junto con Por Mari Aunque se pongan En el que yo Comandante Bien pues Nuevamente Desearles a todos Que disfruten De este Tema de información Aspectos de prevención Reiterábamos El día de ayer No es Nada más El método De mencionar Que protección civil Es ambulancias Eso Estamos Estamos muy conscientes De que no es Sistema de trabajo Pero Las condiciones Las necesidades De nuestro municipio Conllevan A que protección civil Tenga un área Específica En atención Para los hospitalarios Tenemos Un territorio Municipal Con más de 115 mil Habitantes En el municipio Y que da La característica De la necesidad Y por acuerdos De la organización Mundial De la salud Tenemos El carácter Y la obligación De tener Por cada 25 mil Habitantes Una ambulancia En estas Características Del ayuntamiento Y la administración Pública Ha tenido A bien A través De cumplir Con nuestros Perfiles Como paramédicos Certificados Y derogar A la protección Civil Un ámbito Funcional Operativo Para responder A las incidencias A las emergencias En nuestro Territorio Municipal Y también Atender En otros Municipios ¿Qué quiere decir Esto? Que necesitamos A través De las carencias De nuestros Municipios Pues da Una función De atención Prohospitalaria Y que este órgano Tiene la capacidad Tiene el perfil Tiene el profesionalismo Para atender A esas incidencias Poco a poco Iremos nosotros Separando Estas Necesidades Para La sociedad Del municipio Y lo haremos Bajo una estructura Y bajo un No Pues Sabemos que Protección Civil Es una institución De autoridad Que rica por leyes O reglamentos Y por normas En materia Específica De la prevención Y la gestión Integral De riesgos Y que vamos A ese Momento De nosotros Llevar a cabo La función Para eso Se ha Completado Una dirección Administrativa De protección Civil Una dirección De bomberos Y una dirección De servicios Médicos Prohospitalarios Bien pues Alexa Felicitarte Ante todo Te felicitamos Por este Atrevimiento Sé que tienes La capacidad Sé que tienes Conocimiento Eres una licenciada En salud pública Y que todos Tus comentarios Todo lo que tú Nos has expresado A manera De prevención En el ramo De la salud Lo estamos haciendo Con esta importancia Déjame decirte Que eres un Carácter Importante Conjuntamente Ayer Presentamos Al licenciado Gabriel Torres Y también Al licenciado Salud Pública Y que Conjuntamente Ambos Llevarán a cabo Ese sistema De prevención En nuestro Municipio Informar Educar Y también Aconsejar A todos Los televidentes A todos Los que nos Escuchan Y nos ven En nuestros Medios Sociales Nuestro Canal De Youtube Yo amo Calímbaro Suscríbanse A este canal Agradecemos A todos Los Universidades De este canal Que nos Tenemos La oportunidad De Llegar A Todas Las Providades A mi Paese De todos Que Los Observan En Otros municipios En Otros estados E Incluso En Otros Países Que Estamos Llegando Hasta allá Para Internet Somos un Carácter Oficial Y Estamos En Este Proyecto Que Sin Llevarna Les Pedimos A todos Estos 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 Est Alexa, tú eres de la ciudad de Michoacán, Alexa estudió en la Universidad de Michoacán en la Universidad de Hidalgo, y desde el curso le vino a nuestra ciudad capital para los estudios y hoy tenemos el gusto de tenerla en esta ciudad de Michoacán, y bueno, yo creo que en esta zona tenemos el apoyo, el respaldo y el desarrollo de la Universidad de Hidalgo y el gobierno. Gracias. 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 al pendiente de lo que pasa a su alrededor. Sí, porque se entera en su sentido. Y de hecho, una tercera parte de los accidentes viales son por atropellamientos y todo por distractores. No dije que si se entele con un celular. Al año 2012 se encontró una cifra que murieron alrededor de 5 mil personas por atropellamiento. Es una cifra demasiado alta para un año. Para un año. Yo me acuerdo que no estaba chiquillo. Que ya se dio un poquito. No. Me decía a mis papás que voltearan a cruzar la calle y que voltearan para ver si no venía un carro. Es lo único que me acuerdo. Pues otra recomendación que se puede hacer también es el uso de bebidas embriagantes. En este caso sería a los conductores. Que no manejen que no manejen el estado de ebriedad. Que no manejen cansados. Que no vengan con distractores. Si traen a sus niños pues que los niños también vengan sentaditos y vengan amarraditos. Si no vienen en su silla pues por lo menos que vengan en el asiento de atrás amarrados. Porque también el niño es un distractor. El hecho de que el niño venga brincando atrás, venga jugando, venga haciendo todo ese tipo de cosas hace también que el papá o la persona que lo trae en el vehículo no venga 100% enfocado en el manejo. Sí, porque el hecho de manejarte tienes que tener centrada toda tu atención en estar manejando no puedes estar haciendo otra cosa porque no le te distraigas tan mucho como ya te despidaste y pasó eso y ya te lo puedo hacer. Entonces, es importante centrar nuestra atención en lo que estamos haciendo y no en otras cosas aunque digan ay no existen manos libres tampoco porque no estamos utilizando nuestro medio de la audición no estamos poniendo atención. Debemos ponerte atención a lo que te vienen diciendo y no a lo que en realidad no tienes que poner atención en ese momento. Ahorita comentaba el comandante de la glorieta que está aquí afuera también es muy importante que en los lugares donde no haya acera caminarlo más pegadito a lo que sean los edificios y no tratar de cruzarse así de la glorieta derecho mejor así no vearla porque es más seguro y no puedo ocurrir pues algún accidente y mucho menos porque es una curva viene una curva y hay que poner y por ahí tenemos mucho el paso en todos los chavos que vienen saliendo de los de las escuelas se vienen caminando todo lo que es esa área y muchas veces vienen jugando o se vienen aventando y pues los vehículos van van en su circulación y pues por eso se han provocado accidentes en esa área y aunque digan ay me cruzo rápido y se van corriendo pues el cruzarse corriendo propicia también caídas resbalones y se puede caer y no se va a pasar el coche y los límites de velocidad el hecho de que vengas en carretera no quiere decir que tengas que venir a todo lo que da el vehículo porque igual ahorita como por ejemplo un bastón bache vienes a exceso de velocidad y el bache te hace que te descontroles o la lluvia los espejos de agua que se hacen hace poco tuvimos un accidente provocado por el espejo de agua porque venía el exceso de velocidad fue por la condición climática y provocó desgraciadamente un accidente pues salían personas lesionadas ahí en el accidente bueno pues entonces tomamos como conclusión para los peatones que es importante educar desde que están pequeños a tener una buena seguridad vial otra a cruzarse por donde no tenemos que cruzar no correr y eso no significa que vayamos a cruzar super lentamente sino que a una velocidad moderada sin saltar sin andar jugando para decirlo mira estamos hablando sobre el tema de prevención de accidentes nuevamente estamos hablando sobre el peatón que tanta cultura y que tanta educación tiene no podemos nosotros culpar efectivamente quien sea para eso hay medios para eso hay instancias correspondientes corresponde a en base a una ley de tránsito y vialidad y hacerse pues cuando sucede el accidente se hacen dictámenes se hacen penitajes y se ven las circunstancias y las causas pero lo importante para nosotros es mencionarles a ustedes aspectos de prevención efectivamente hemos detectado y ha sido un interés de nosotros como equipo de trabajo hacerles llegar que al escuchar este programa al escuchar estas sugerencias o estos comentarios son unos consejos para que ustedes puedan ser más cuidadosos o tengan una garantía una protección más a su integridad física a la vida a la persona y pues nosotros estaremos mencionando incluso a veces estadísticas locales de determinar cuáles son las zonas más conflictivas o con problemas donde surja más a este atropellamiento de personas pero este es un mensaje importante para prevenir para informarles a ustedes que se hagan los aspectos de cuidarse más y cómo pues haciendo la educación interna desde el hogar de su familia desde casa papás mamás ayudarles a sus pequeños incluso a veces tenemos muy poco simular o hacer ejercicios mismo en casa con dibujos con diagramas decirles a los pequeños miren ten cuidado decía como antes Farid yo recuerdo que mis papás de pequeño me aconsejaban o me orientaban de que voltear a los lados a cruzar una calle pues sí efectivamente son instintos naturales para conservar el aspecto humano o de la vida pero también nosotros como papás responsablemente inculcarles a los hijos constantemente hacer reuniones familiares en casa a la hora después de sus alimentos a la hora de sus actividades de tareas aprovechar un momento 10-15 minutitos y hablar sobre cuidados estamos hablando solamente de un tema que es prevención de accidentes en accidentes viales pero suceden accidentes en casa suceden accidentes en la escuela suceden accidentes en el trabajo en el hogar en todos lados entonces vamos a estar informando muchos temas y hoy correspondió a la prevención de accidentes viales compañeros tenemos aquí saludos de la familia Santos León de Indaparapeo saludos tenemos un mensaje de Carmen Ruiz con un mensaje de un hola José Antonio Delgado de Zuinapa Sinaloa amigo tenemos a Heriberto Tera otra vez desde Chicago saludos hasta Chicago tenemos a Paquirrin López otro amigo también que nos está viendo saludos saludos a Paco sí y también tenemos perdón tenemos saludos de Ayala Güe Fernando Hernández otro saludo Israel Gualdobinos saludos saludos al comandante Lípides buen trabajo por la prevención somos nosotros esos motivadores pero ustedes son el motor de impulsarnos para informar más sobre prevención Alfredo Oros un gran amigo también veteranos de guerra que estuvimos en el cuerpo de rescate de Michoacán de donde salimos de esas filas hace ya aproximadamente más de 25 años en nuestra trayectoria amigo Alfredo Oros un saludo tenemos a Fernando Hernández Juan Antonio Cervantes Cázar es un amigo de que está ahora en la policía de Morelia te mandamos un gran saludo nuestro amigo Juan que también estuvo aquí en protección civil de Tarímbaro y que también hizo un buen trabajo hace ya en los años del 2005 2007 Juanito un abrazo un saludo a toda tu familia tu esposa e hijos Omar Castro este otro amigo de Centro Regulador de oferencias Medi Castro un abrazo saludos saludos señores dice Omar Castro saludos señores pendientes para cualquier novedad gracias así es nuestro trabajo siempre estamos al pendiente y en coordinación y hacer un muy buen equipo de trabajo en todo nuestro estado de Michoacán Paquirín saludos comandante y a Mari y al buen Farid saludos Farid bueno pues también mandamos saludos a Alexa para que no se sientan saludos a ver Paquirín mandale saludos a Alexa porque ya puse el rostro de que no la saludaste bien pues queremos hacerles mención que somos como una familia en esta familia laboral que llevamos mensajes de prevención y hoy tocó este tema importante el peatón es lamentable ahora ahora hablemos de experiencias personales nosotros si que sentimos y cual es el aspecto humano cuando nosotros llegamos ya como profesionales de la salud a una escena que no tiene seguridad que no hay control que hay un tráfico incontrolado que el conductor no respeta que a veces casi vuelven a pasar sobre encima de la incidencia que compañeros a veces no nos respetan en el aspecto de que vamos a un problema de urgencia que otros factores vemos allí que a veces está todo fuera de control y lo importante es llegar a atender a esa persona que ha sufrido una lesión y que lamentablemente pues requiere la atención inmediata fíjense que yo les voy a comentar a ustedes que nosotros a veces no dimensionamos la magnitud del problema y por eso siempre vamos quizá puedan ustedes pensar que vamos con aspectos de que constantemente pasa la ambulancia con los sistemas de seguridad de alerta que son las torretas y las sirenas sistemas de luces y el sistema aular lo que viene siendo la sirena para llegar a la zona pero lamentable cuando llegamos a una escena que vemos totalmente que se debe de responder de manera inmediata y hablo de pacientes críticos que nosotros los identificamos como un código rojo que le podemos decir a ustedes que el código rojo es cuando detectamos que la persona que ha sufrido esa lesión tiene una característica crítica y que está en riesgo su vida de una manera inmediata y que se debe de atender y resolver entonces a veces nos ponemos en un estilo de que no vemos el panorama amplio como paramédicos como profesionales de la salud y nos vamos a un estilo que nos enfocan que le llamamos visión de túnel y que a veces nosotros en el aspecto natural pues tenemos que romper todas esas barreras no enfocar nada más a la visión de túnel sino tener todo un aspecto amplio de que pudiera surgir porque ha sucedido que lamentablemente durante el accidente que estamos atendiendo intempestivamente llega otro factor de riesgo y ya es parte del accidente también y hablo de que han sucedido accidentes que vehículos llegan y colisionan somos parte tenemos también dentro de la estadística que hemos perdido o que se ha perdido la vida en compañeros que están atendiendo un accidente entonces por eso digo que no somos exentos ¿verdad? pero la pregunta esencial cuando llegan a la escena e inmediatamente ustedes ya se imaginaron cientos de escenas que han acudido pero como paramédicos para que la sociedad de la imparencia y todos los que nos están viendo sepan también que somos humanos que sentimos que no somos un aspecto de no es mi familiar y no me interesa no me importa lo que sientan yo creo que eso no sucede nosotros vamos y acudimos con la total responsabilidad pero también con la visión y el objetivo de llegar contribuir ayudar y que eso se restablezca a veces lamentablemente hay secuelas que quedan en los accidentes que ya no se pueden recuperar o hasta incluso también hablando de la vida se pierden órganos vitales se pierden miembros funcionales y bueno hay mucho mucho de que hablar adelante ya hablamos de adultos jóvenes ya hablamos de niños ahora hablamos de adultos mayores conforme a la edad vamos perdiendo diferentes capacidades como la capacidad de la audición la capacidad de la visión de los reflejos de la movilidad movilidad percepción y muchas veces nuestros adultos no nos dicen las cosas por vergüenza por orgullo y entonces ellos se arriesgan a hacer las cosas ellos solitos y yo creo que es muy triste que una persona un adulto mayor vayamos a arcogelo ahí y que sepamos que va a ser muy difícil que se recupe y van solos regularmente están solos sí porque bueno hay un código que se llama código GEMS ¿verdad? en la atención prehospitalaria después hablaremos de que es ese código GEMS pero es para pacientes geriátricos ¿cuáles son los pacientes geriátricos? los adultos mayores de 65 años así es y que debemos de darles cuidados debemos de atenderlos más en su familia debemos de tratarlos con mayores aspectos de estarnos cuidando ya desde esa cierta edad con características de prevención también entonces hay enfermedades degenerativas que van haciendo factores de riesgo ¿cuáles? artritis osteoporosis que obviamente cuando una persona de la tercera edad es víctima de un tipo de accidente llámese atropellamiento las lesiones que tienen ellos son mucho más difíciles de que se recuperen muchos de ellos incluso por la edad y por sus enfermedades son fracturas que requieren atención quirúrgica ya no son candidatos para que esa lesión sea atendida quirúrgicamente entonces los doctores los traumatólogos tienen que ver la manera de tratar de solucionar el problema pero el paciente no puede introducirse a un quirófano no puede ingresar a una cirugía entonces obviamente la funcionalidad con la que quede el adulto mayor ya no va a ser la misma son pacientes que a lo mejor ya quedan postrados en cama por una lesión de cadera por una lesión de rodilla por una lesión de un brazo entonces con ellos hay que tener bueno tanto que ellos tengan cuidado porque hay muchos que la verdad se sienten o se quieren sentir autosuficientes salen a hacer sus cosas hacer sus compras pero también hacer conciencia a la persona que va manejando muchas veces hasta les avientan los carros les avientan el carro no los dejan pasar entonces también tener cuidado con ese tipo de personas creo que eso es muy importante porque comentaba comandante hace un momento de los accidentes que es lo que hacemos nosotros como conductor vemos un accidente en la carretera y que vamos haciendo van grabando hablamos con el teléfono grabando y le llamamos morbo morbo porque bueno es impresionante si a la persona que naturalmente observa esa escena para ellos se les hace impresionante y entonces hoy que utilizamos los medios los aparatos electrónicos para comunicarnos hay que saber cómo comunicarnos hay que saber cómo usarlos cómo emplearlos y en qué momentos y en qué condiciones y entonces dentro de la ley de comunicaciones también hay aspectos para el uso de los medios electrónicos respeto respeto a la persona que está ahí lesionada y a sus familiares porque no se le desea a nadie pero nunca no estamos exentos como dijeron de que nos pase a nosotros o que le pase a algún familiar de nosotros y no nos gustaría que lo estén exhibiendo en las redes sociales y retomando tu tema Mari Rojo hablaba sobre que las enfermedades de los pacientes aquí hay dos temas importantes para informarles a ustedes una van a decir bueno pacientes ¿por qué le llaman pacientes a todos y por qué los tratan de pacientes? ese es otro tema importante tenemos características de identificar pacientes clínicos y pacientes de trauma hay una diferencia hay una separación entre un paciente clínico y un paciente de trauma o incluso determinarlos como pacientes mixtos que sean pacientes clínicos de trauma es otro tema importante que lo vamos a enfocar más adelante pero generalmente les podemos decir paciente clínico es aquella persona que tiene o que padece alguna enfermedad y lo diagnosticamos o lo identificamos como paciente clínico y paciente de trauma es aquella persona que ha sufrido una lesión o un accidente y que por la conmoción o el impacto la conducción o lo que vaya del objeto hacia la persona o de la persona hacia el objeto y que se haya proyectado eso genera un traumatismo nosotros lo llamamos traumatismo y traumatismo quiere decir que se originó alguna deformidad alguna un golpe una sí algo que para que lo entienda la sociedad es algo que nosotros identificamos que ya sucedió allí un trauma y que ese trauma trae una consecuencia que sea algún derrame de hemorragia alguna fractura alguna luxación algún esguince alguna distensión algún todos esos aspectos que conllevan a mecanismo de lesión por un trauma por eso lo llamamos pacientes de trauma entonces en medio informativo hacia lo que pretendemos llevar a ustedes es que identifiquen que nosotros tenemos un lenguaje hacia la rama de la medicina de la salud y la atención prehospitalaria para identificar y darle celeridad a la atención prehospitalaria ahí se requiere de momentos de inmediatez ¿verdad? y cuando detectamos que ese paciente es un código verde es un paciente que está estable y que puede esperar pues ya baja la atención de nosotros y empezamos a tratarlo con sus protocolos todos los pacientes deben de ir tratados y atendidos bajo un protocolo de atención hay códigos hay éticas y hay protocolos de atención pero Mari retomando el tema de la otra pregunta hablabas de que son pacientes con enfermedades artritis y osteoporosis son pacientes adultos que está retomando el tema Alexa pacientes adultos que también a la hora de que se pueda o se suscite el accidente ya no tienen los mismos reflejos que tiene el joven el adolescente y también son causas o sea son consecuencias de que va más en riesgo el atropellamiento o la colisión contra un ser humano de esa edad cuando la calle ya no tengan el mismo equilibrio y la misma fuerza y agilidad incluso se pueden ir cayendo o sea se pueden caer al momento de cruzar y si van en una violidad donde el tránsito va demasiado y entonces hablamos ahí que si hablamos de reflejos hablamos de reflejos físicos ¿sí? de los movimientos del cuerpo humano que son más lentos a veces son más distractivos por también reflejos mentales ¿sí? que los reflejos mentales es la consecuencia de las personas adultas que ya no reaccionan o ya no llevan una un aspecto de estar al pendiente de todo ¿no? como cuando decía Farid oh pues es que yo a mí de pequeño mis papás me decían voltea y si ves que no viene caro cruza la calle pero el niño inmediatamente reacciona a esa indicación pero ya un adulto no lo es así ¿verdad? es más difícil calcular la distancia a la que viene la velocidad a la que viene incluso los adultos mayores toman muchísimo medicamento también ya y un medicamento pues es un factor también de riesgo porque le quita alguna capacidad y pues los sentidos ya no nos traen igual así es pues para esto son los medios sociales para esto son los comentarios estarlo aquí interactuando con ustedes los que nos escuchan los que nos ven desde cualquier lugar yo creo que la atención prehospitalaria es universal no hay exención en ningún estado en ningún país en ninguna comunidad en ningún fraccionamiento todos estamos todos estamos expuestos a sufrir un accidente y por eso el tema importante es la prevención de accidentes viales quiero mandarles saludos y decirle que Juan Antonio Cázares nos manda saludos para todos para todos dice gracias comandante Rogelio Sornio un gran amigo también que estuvo en las filas de Acuincio del Cácer en el municipio como paramédico como también en la rama de la protección civil ha estado en la protección civil del estado y actualmente en el centro regulatorio de emergencias médicas un gran amigo mi buen Roger saludos desde esta desde estos tiempos de programación y que utilizamos los medios para mandarte un gran saludo mi buen Rogelio Sornio saludos a Lara Cristian otro amigo compañero que también ha estado con nosotros saludos a nuestra contadora Liz Sandoval y que también ha estado saludándonos Verónica Rosales nuestra amiga compañera y ayuda idónea esposa de nuestro teniente Víctor Caray saludos hasta Nogales hasta Nogales y gracias Vero por estar al pendiente con nosotros nuestra amiga y compañera contadora Lizy Casmo la contadora que tuvimos aquí en protección civil junto con nuestro amigo Yair saludos a Yair saludos a usted contadora Lizy tuvieron algunos otros aspectos de seguir su camino y buscar otros rumbos pero yo sé que en su corazón está rotundamente la Cruz Roja una institución a la cual respetamos y también hemos hecho buen trabajo saludos a ustedes compañeros amigos agradecemos que hayan pertenecido estas filas de protección civil nuestro amigo Jonathan Gómez Juárez saludos a Yair que también lo tuvimos aquí en Tarímbaro y que hoy de verdad reconocemos y en lo personal reconozco todo tu esfuerzo que has hecho personalmente para superarte para ser esa persona que la sociedad requiere en Jonathan y que estuvimos ahora allá por la zona de Peribán nos volvimos a encontrar en el menester del trabajo y que mi buen Jonathan ahora mostró ahí la capacidad de estar frente a adversidades ¿sí? aspectos naturales como tener esa capacidad de estar sobre aguas rápidas que te has entrenado te has capacitado para eso se ocupa equipo se ocupa especialidad sobre atender en esos aspectos de rescate en aguas rápidas junto con los amigos que estuvieron ahí contigo a Jasso a Hugo y otro compañero desde aquí los esperamos algún día que vengan a charlar y aventarse un tema de experiencias de vida dentro de la rama de la atención prehospitalaria y también sé que te gusta y que has estado en el área de museo en el área de bomberos te encanta es tu trabajo es tu vida es tu pasión saludos a tu pequeña la estás instruyendo la estás capacitando con todas las medidas de seguridad mandas tus videos mandas tus comentarios y todo lo que compartes créemelo que estamos rotundamente contentos por todo lo que también nos haces mencionar nos haces ver a través de lo que tú haces con tu familia y con las personas síguele así mi buen Jonathan dale hacia adelante tenemos también a Carlitos Guzmán otro amigo compañero saludos al buen Carlitos que nos ha dado temas importantes de atención prehospitalaria aquí en el municipio y que no nos dejen no nos abandones tenemos tenemos a Fanny Heredia otra amiga que estuvo en Cuitseo verdad y que ahora anda ya por las filas de municipio de creo que me quedé que andaba en Turicato o algo por allá en aquella zona saludos Fanny gracias que nos estás viendo y aquí estaremos recibiendo sus comentarios saludos a Gaby Rivera mi esposa la cual ayer estuvimos ya ya en la noche haciendo una conclusión de como nos fue en el día con estos programas y que no vamos a a bajar la guardia le vamos a echar todas las ganas del mundo con todo el carácter te vuelvo a mencionar y siempre lo diré te amo Gaby gracias porque familia hemos sabido construir estos aspectos de un carácter humano vamos a seguir para adelante y como decimos no hay que desmayar para atrás ni para agarrar vuelo gracias por ese buen mensaje que me diste anoche y aquí está difundido bien Carlitos dice que sí Carlitos dice que sí va a venir ponle fecha escríbele allí nada más dijo próximamente no se quiere compromete pero compromete que le ponga fecha ponle fecha amigo y con gusto aquí te vamos a esperar dice que saludos gracias Carlos bien pues seguimos con el tema bueno pues ya hablamos del peatón el peatón este y el peatón otro pero ahora el conductor que papel tiene el principal factor de un accidente pues es el exceso de velocidad a ir muy rápido o la velocidad este influye mucho en un cuerpo en movimiento cuando va muy rápido absorbe energía y de esto depende el grado de lesión de una persona o la deformidad del coche entonces más que nada depende de la gravedad o la energía que tiene por eso es muy importante utilizar métodos de protección como son como son el cinturón de seguridad pero el cinturón de seguridad no nomás es el chofer porque cometemos ese error de que nomás es el chofer que trae un cinturón de seguridad y el acompañante y los pasajeros de traer también deben de traer y está en el reglamento de tránsito que todo paciente toda persona perdón paciente sigo hablando de paciente toda persona que venga en un vehículo automotor debe de traer su cinturón de seguridad también mencionamos en parte de la velocidad que mientras más rápido vaya un coche va disminuyendo nuestra capacidad de visión es lo que decía tu manante se llama visión de túnel no vemos lo que hay en los lados sino nada más lo que hay hacia adelante entonces pues no percibimos bien los objetos los animales las personas que están por ahí sobre los conductores el alcohol sobre los conductores estamos conscientes yo creo que tú conduces vehículo para ir Alexa está aprendiendo a conducir vehículo conduces vehículo conduzco vehículo y la mayor parte de ustedes que nos escuchan ya como adultos pues es una necesidad la conducción vehicular para trasladarte para transportarte para resolver tus necesidades de prioridad tanto en el trabajo como en el hogar y todo conlleva entonces a veces este factor engloba que tenemos una afluencia masiva de tráfico vial y no nada más es el conductor es quien va delante de ese auto como conductor y quien va detrás de ese auto como conductor y quien viene sobre el otro carril entonces por eso se creó esa ley de vialidad tránsito y vialidad a la cual a veces no tenemos la cultura de leerla de memorizarla de aprenderla y de aplicarla sobre el inicio personal como conductor como conductor hasta donde están mis límites de velocidad hasta donde está el respeto a la cultura vial hasta donde está saber que interpreta cada simbología de la señal étrica sobre balizamiento que está en carpeta asfáltica o de concreto para poder circular sobre identificación de los códigos los colores las figuras que hay en cada señalamiento sobre carreteras sobre calles sobre avenidas sobre zonas urbanas sobre zonas rurales o sea es todo un englobe general perdón un englobamiento general de la ley de tránsito y vialidad y van a decir bueno si ustedes son de protección civil que se pertene en tránsito y vialidad protección civil somos todos y decir que protección civil somos todos abarca bomberos paramédicos servidores públicos policía sociedad común en general por eso protección civil tiene un consejo municipal de protección civil donde ahí se integra toda la parte orgánica de autoridad para poder llevar a cabo estos programas que es el en el que estamos pero hay muchos programas más en el ámbito de la protección civil por eso no es un tema propio de la de la de la institución o de la dirección de tránsito y vialidad es un tema importante de todos porque involucra tanto autoridad como sociedad así es tenemos que adecuar nuestra velocidad a los diferentes lugares tanto circunstancias como cuestión de tráfico como las condiciones de nuestro carro también porque pues entre más rápido vayas vas a tardar más en frenar vas a recorrer más espacio para poder frenar entonces no podemos llevar cualquier carro como si fuera un BMW por ahí como si fuera pista de carro como si fuera la go-kart respetar las señales viales porque por algo están allí no están nada más ahí de adorno a ver quién pregunta para qué están si te están diciendo esto en la escuela y pues te vas despacito porque sabes que son niños o respetan las hospitales zonas habitacionales cruza de animales y hasta las condiciones ambientales ahorita nos decían del reflejo del agua en el agua así es si las condiciones ambientales han ocasionado también accidentes entonces por eso es importante aprender como ciudadano aprender y tomarle un poco de conciencia a estudiar nuestra ley de tránsito y realidad desde ahí corregiríamos muchos aspectos de malas conductas que ocasionan o originan accidentes siempre culpamos al de adelante siempre culpamos al de atrás siempre culpamos al que se nos atraviesa pero pues a veces es doloroso decir que a veces nosotros no nos queremos culpar ni nos queremos responsabilizar porque la conducta humana siempre tiende a tener ese mecanismo de defensa yo no fui fuiste tú y debemos de asumir las responsabilidades propias por inicio personal bien pues compañeros amigos todos aquellos que nos escuchan que nos hablan nos motivan con sus comentarios no somos expertos en la materia de conducir un programa de llevarlo a cabo pero tenemos el entusiasmo el corazón dispuesto para dar esta información a todos ustedes se los comento porque estoy leyendo aquí los comentarios los saludos quien nos ve y nos saludan Alfonso Navarrete un gran amigo también nos saluda Ruth y Samadhi Gaby Rivera nos menciona que dice que interesante tema y saludos equipo Ramírez Cristal una compañera que está ahorita haciendo estudios sobre la pretensión que queremos para ella muy pronto la vamos a tener aquí en estos programas apoyarte tienes todo el apoyo de nosotros Cris y Amed dice Amed cuidado de pacientes está viendo el video es un grupo que igual es interesante que con sus comentarios nosotros podamos seguir aportando tenemos ese valor de enfrentar y de hablar con la realidad de lo que sucede y lo que prevalece en nuestro municipio con aspectos de prevención con aspectos de bajar los índices de accidentes y consecuencias en nuestro municipio pero que también lleve beneficio a otros lugares bien pues les mandamos saludos a la zona metropolitana de Tarímbaro si todo lo que viene siendo fraccionamientos de metrópolis galaxias puerta del sol hacienda del sol eh privadas del sol si conduzcan con cuidado con precaución hay otro aspecto de la prohibición de las bebidas eh este con con contenidos de alcohol y que provocan no tener los buenos reflejos para conducir eh sean precavidos tienen familia tienen hijos y bueno pues hay que cuidarnos no hay que preservar la vida en todo en todo el ámbito saludos a toda esa zona metropolitana villatzipecua erandeni club campestre es muy exceso en nuestro territorio y por eso estamos utilizando estos medios para hacerlo llegar a todos ustedes comentarios importantes toda la comunidad estudiantil y a la comunidad estudiantil que vamos a llevar proyectos también de mensajes como este y que nos vamos a ayudar también a ser parte a que nos eh directivos autoridades educativas nos ayuden y nos facilitan a su comunidad estudiantil para presentar más proyectos hagamos de todo tarifa una sociedad con cultura en prevención y seguridad es muy importante también un elemento muy importante para los conductores y los ocupantes como decíamos es el cinturón de seguridad muchas veces no le tomamos ni siquiera la importancia de decir ah pues voy aquí a la esquina o así pero está comprobado que los accidentes de tránsito son cerca de donde saliste entonces siempre hay que traerlo y hay que traerlo adecuadamente puesto porque si no también te puedes presionar por el impacto el cinturón de seguridad es una banda de tela que es extensible pero no elástica está anclada a dos puntos y está conformada por dos cintas una cinta torácica y otra cinta abdominal la cinta torácica pues nos protege la parte del pecho esa tiene que ir pasando por el hombro la clavícula y por el medio del tórax y la abdominal tiene que ir por las crestas que llegas por los vehículos porque al ir rápido los ocupantes siguen yendo a la misma velocidad que va el vehículo entonces aunque el vehículo se pare los ocupantes siguen esa velocidad entonces el cinturón de seguridad lo que hace es que se extiende y regresa a su lugar pero si el cinturón de seguridad está mal puesto pues te vas a lesionar o ya no sirve o ya no sirve es nada más que esté en buen estado que tenga un buen sistema de rebobinado para que regrese que no esté deshilachado roto desgastado que incluso se abroche bien de la platita porque si no se va a abrir no va a ser de nada bien pues nosotros agradecemos creo que ya se nos fue el tiempo pero también retomando el tema queremos agradecer a nuestra ingeniería automotriz del país que sin duda tiene puntos importantes y características sobre las condiciones de seguridad en los vehículos de todos los mecanismos nos han instruido nos han enseñado nos han compartido también temas como se va actualizando la seguridad y los puntos y características de seguridad en los vehículos hoy en día son diferentes traen más puntos de seguridad pero aún con todo el mayor punto de seguridad si tú rebasas la velocidad si tú sobrepasas los límites de seguridad seguramente te expones más a un riesgo a un accidente mi amigo conductor no estamos en un aspecto de decir que es totalmente tu responsabilidad es responsabilidad de toda la sociedad autoridades y sociedad en general y este aspecto es por eso que le hagamos conciencia a tomar nuestras medidas de seguridad bien compañeros quisiéramos abarcar más sus comentarios lo podemos hacer para agarrar temas específicos o charlas específicas sobre la prevención saludos David Torres que está aquí en el estudio también pero está viendo nos está visualizando nos está checando constantemente van a ver a David y a personas compañeros en estos programas saludos a Greco y saludos a Yanet Trigueros una compañera también de protección civil aquí de Tarímbaro Yanet hecha de ganas vamos a seguir adelante qué podemos hacer para seguir apoyando a Yanet es una muy buena radiooperadora domina y maneja esos temas estuvo apoyando ahí también en protección civil del estado en una capacitación y agarró muy buena experiencia sobre la radiocomunicación bien compañeros pues agradecemos concluye tu tema agradecemos profundamente nos despedimos nos vamos pero no sin antes decirles compartan a través de su red social compartan y suscríbanse a través de facebook yo amo Tarímbaro youtube yo amo Tarímbaro ayúdenos a compartir ayúdenos a darles like vamos a levantar estos temas esta cabina de estudio yo me atrevo a decirle a los directivos que nos faciliten o sigan apoyando para traer profesionistas en especialidades hablar sobre temas especiales y poder desarrollar toda esta red social para poder tener una comunidad y una sociedad más segura Alexa pues como conclusiones no se arriesguen por favor no se arriesguen porque se nos puede ir la vida en un ratito literal entonces por favor evitarlo en lo menos posible usar el celular si lo pueden aventar para atrás evítenlo para atrás pero si lo tienen que utilizar a fuerza si toman no manejen usen los puentes perteneces por Dios usen los puentes perteneces por favor no manejen cansados y que todas las personas que venguen en sus vehículos pues traigan sus insincresos porque incluso aunque uno de atrás no traiga y apresa de un frente no es en serio no es en serio muy bien compañeras pues muchísimas gracias por esta charla por estos consejos que nos nos dieron en el día de hoy el día de mañana también vamos a estar a la misma hora las 12 del día con otro tema muy importante que es también parte de la prevención podrán decir cuál es mañana claro que sí prevención de accidentes en el hogar prevención de accidentes en el hogar mañana no me la voy a perder ay se me olvidó algo muy muy importante adelante Alexa los ciclistas y motociclistas también tienen que tener muchas precauciones porque también me puedo manejar por acá y todavía traigan casco es muy importante que traigan su casco si lo traen pero lo están cubriendo el codo no no debe ser cualquier casco eh me digo que hay certificaciones especiales para cascos tiene que haber características especiales para cada casco porque uno los ve muy bonitos son los que tienen cuerritos y todo pero no te protegen de nada o sea no cumplen con la normativa entonces los cascos también tienen caducidad es necesario cambiarlos cada 3 a 5 años o si ya hubo un golpe violento cambiarlo también qué más puedo decir usen sus cascos renueven sus cascos chequen sus vehículos sus motos y aléjense de lo más posible de los coches no los de vacío y también que manejen con precaución porque luego también van en moto y van a toda velocidad y luego parece que creen todas las familias también pues Alexa agradecemos tu participación agradecemos ese apoyo y el entusiasmo para llevar a cabo este tema importante que es prevención de accidentes eh pedimos que haya más temas a través de tu persona de información y también el día de mañana prevención de accidentes en el hogar importantísimo por ahí hay una salida mañana al municipio de las bonillas y también tendremos otra visita en la ciudad de Morelia pero haremos todo lo posible para iniciar aquí en punto de las doce del día nuestro programa prevención de accidentes en el hogar muchísimas gracias a todos gracias Juan de París muchísimas gracias esperemos más live ayer tuvimos buena visita si nos dieron muy buenos live creo que el programa si va dando el resultado que estamos nosotros esperando para para la comunidad tarima mañana muy buen tema también que se va a dar pues esperamos a que nos sigan viendo por facebook y youtube por medio de yo amo tarima no no mi bueno este Humberto María Rojo nuestra jefa de capacitación no pues agradecerles a todos muchas gracias por los like que nos dieron el día de ayer los comentarios fueron muy buenos gracias Alexa por apoyar en este proyecto y gracias y saludos a todas las personas que nos vieron y a todos los compañeros y amigos que nos dieron sus comentarios en las redes sociales preguntas comentarios o aclaraciones en los comentarios bien pues saludos Aldo León López saludos a Paco Esparza Ortiz la manita de Yanet gracias por ese like y dentro de nuestros directivos habrá algún otro comentario o lo mencionamos tenemos tiempo se dice excelente programa deberían de dar una demostración de Rafael Amarles y Nudos saludos claro que sí lo vamos a hacer claro que sí lo vamos a hacer tenemos ya estructurados los programas esta semana es sobre atención hospitalaria concluimos el viernes próximo lunes vamos a iniciar con temas de bomberos incendios vamos a dar temas vamos a salir también al campo vamos a hacer prácticas vamos a invitar profesionales y lo vamos a hacer netamente como lo es la red social a través de amigos y compañeros ese es el objetivo de nuestro canal ese es el tiempo el momento exacto para poder llegar a que en una cultura social podemos llegar a prevenir y a bajar esos índices de mortandad en nuestro municipio en nuestro estado y en nuestro país muchísimas gracias a todos que buen comentario nos va a inspirar y hasta la próxima semana también hablaremos temas específicos de protección civil sean todos bienvenidos muy buenas tardes a todos recuérdenlo prevenir y evitar y lamentar ese es uno de nuestros aspectos que vamos a hacerlo conjuntamente entre autoridades y sociedad saludos a todos ustedes buena tarde buen provecho nos vemos mañana hasta luego que lamentar listo para los lúperes se me chispoteó con lo de los canales esperamos te marcaron de la base es que me están marque y marque me quedo gorda con esta cosa a la base la estás marcando estás hablando yo también me dió el video lo de Rafael no sé quién está hablando qué pasó me está por ejemplo de Yohamu Tarimbar a lo mejor pero quién es que necesito comentarios del programa de Yohamu Tarimbar tengo tres llamadas perdidas de base donde se conectaron luego tiene Humberto esa que se me sale es Lena no sé qué un militar ¿ya lo encontró con antes? no si no lo apagaron si no lo apagaron si no lo apagaron la A es este es Jardín es Ángel no sé quién no porque ya no se van a los canales ¿Qué dices? ¿Tiene la misma importancia la próxima que la de hoy? Debes de ser más seria y debes de ser más profesional. O sea, si te fijas, sí he hecho yo una broma, pero no llevo la broma con un mensaje de que se relaje todo. ¿Y las pandillas? ¿Por qué tienes así? No sé. Eso muestra que estás totalmente nerviosa. Yo también. A la próxima le voy a decir que me ponga el silloncito. No puedes mostrar eso. Es que no estamos acostumbrados, jefe. No, nomás en lo que me acostumbro. Acuérdense, ¿cómo llegué a mi enseñanza? ¿Por qué siempre se rehusan y se defienden? Si son comentarios. No debes de hacer eso, no quiere decir que ahí es primera vez. No, no es que sea primera vez. Tan importante es la primera vez como las que viene. Pero si es un comentario no es para decir que es primera vez. Todo es permisible, pero también todo es sugerido. Yo le desee un vuelto hace rato. Yo le desee un vuelto hace rato que llegué, que ayer me pasó que me pide allí y fui a hacer unas cosas de mi casa, a una tienda, a un centro, todo el mundo se me quedaba viendo. Así como es así como dice que saliste en el programa. A un metro. Yo con el uniforme así de al farina... Pero, pues sí, si no sabes. ¿Pero, Lupita? Ay, no, macho. Me hicieron palo para... ¿Estás viendo que el tanque es este...? No, no, ¿de qué? Polométrico. ¿La tía? ¡Nah! La de Chilo, pues. Pa' ver. En dos meses me va a quedar una delita. Es que la de Doña Mago le quitaron. ¿Qué les dijo? Pues tampoco vas a desaparecer. No, dije, me va a quedar, no que me va a... Me va a quedar guanda. Hubo el problemita del audio al principio, porque es que cambiamos de programa. Porque el otro no salía muy caro. Era muy, muy caro y... Y esta fue la primera transmisión con el primer programa diferente. Entonces... La tuya, culpa mía. Culpa... Mía. De... Lalo, ahí está. ¿Qué pasó? El Gabo no dejó ya mi cargador de Samsung. Ya te hicieron... El cargador de Samsung. Lalo. Ya te trataron. Ya. Fíjate que... Que ayer... Ayer... Dejaron un cargador del pool cubito aquí. Blanco. Ajá. Pero... Fíjate ahí en el cuarto... Pero está mal ocupado. Ah... Ah... Ah, güey. Si no hay día que... Sí, eso más es que va a estar ahí abajo, güey. Claro, vale. Porque... Si lo bajaron. Si lo vas a... ¿Eh? Si lo vas a grabar a mí. Ah, no. Nomás vino a que le explicara... Todo el rollo de cómo lo va a estar. Acá. No hay agua, eh. No sube la chingadera, güey. Conéctala. Pero ya, ya le puse ahí la... La ganancia y todo lo que ya... Ya se escucha bien. Me pasó a los 20, eh. Sí, sí, sí. Cambió un montón. Pero es que el otro sí estaba ya muy caro. Se cobraban... 200 dólares mensuales. Sin... Con la exclusividad de uno u otra red social. Y todas las demás sí lo podemos reproducir. Entonces... No, no, no. Está muy caro para... Para... Simplemente está caro. Y en este son... En este lo puedo pagar anual. Anual son como 16, 15. Entonces... Todas. Todas y a todas horas. Ya... Sin límites.